Saludos y bienvenidos chicos y chicas, damas y caballeros a un nuevo vídeo para el canal y como no para vosotros mi público. Hoy os mostraré la última de mis versiones modificadas de Relite, basada en la recientemente publicada versión oficial de Windows 11 Pro y de compilación 21H2, la primera oficial que lanza la compañía. En este caso ha habido un retraso importante a la hora de hacer y publicar esta versión por motivos laborales, básicamente. Como algunos ya saben y para los que no lo digo yo, ni las versiones que hago, ni los vídeos, ni la web me dan de comer o pagan las facturas. Desgraciadamente en esta ocasión me toca trabajar lejos de casa, así que estos temas se verán un poquito afectados en cuanto al tiempo de creación y publicación. No obstante ahí seguiré, haciendo lo que pueda y cuando pueda, para que todos vosotros podáis probar estas versiones que hago y que representan mi forma de entender cómo debería ser Windows. Así pues, y no sin algunas dificultades debido a temas de compatibilidad, ya tenéis disponible la de Relite 1.0 en Windows 11. Para este nuevo sistema, en principio el plan es seguir el mismo modulo operandi que con las versiones basadas en Windows 10. Versiones 1.x con reducción suave, versiones 2.x con reducción más agresiva, ambas con sus versiones R2 y las M, versiones con reducción agresiva y personalización añadida. También tengo planeado seguir con las versiones donación, aunque no sé si también incluiré las versiones final, ya se verá. En cuanto a la versión que nos ocupa en este vídeo, lo primero que he modificado o desactivado en este caso, son las limitaciones para la instalación. No hay verificación del TPM 2.0 ni Securebot, ni tampoco la limitación de RAM o almacenamiento, con lo que debería ser posible instalarla en cualquier equipo. De hecho, está probada en mi viejo Toshiba Portergate R701DH con aproximadamente 10 años y procesador Intel de primera generación. Además, también lo he probado en mi equipo de sobremesa con unos 4 años de antigüedad y procesador i5 de sexta generación, y ninguno de los dos tiene seguridad TPM 2.0. Pero sí que he encontrado un problemilla con eso de la RAM. La instalación puede dar algún problema o quedarse congelada en equipos con 1GB de RAM o menos. Aunque yo la he instalado en equipos y máquinas virtuales con 2GB de RAM y funciona sin problemas, recomiendo, por temas de fluidez, instalarlo en máquinas con al menos 4GB de memoria. Aquí, en esta 1.0, la reducción del sistema es suave, tal y como viene siendo habitual en las 1.X, tomando como partida las modificaciones ya hechas en la versión 1.0 Preview que publiqué el pasado mes de julio. En este caso, la instalación del sistema sigue el mismo patrón que las últimas versiones de Relit en Windows 10, es decir, desatendida con usuario predefinido, o lo que es lo mismo, creado automáticamente. La cosa sería así. Una vez haya cargado el instalador, veríamos esta primera pantalla para seleccionar región e idioma del teclado durante la instalación. De necesitar cambiar el idioma, se puede hacer fácilmente desde el Windows ya instalado. Después, la selección de ubicación de la instalación. Aquí, como siempre, recomiendo formatear o eliminar el disco o partición de destino para no tener problemas y para que el sistema no pese demasiado. Como podéis ver, en la parte inferior nos aparece un mensaje diciéndonos que si queremos instalar el sistema, necesitaremos tener un disco duro de al menos 52 GB de almacenamiento. No obstante, se puede instalar en cualquier disco ya que esta limitación está deshabilitada. Aparece el mensaje, pero no influye en la instalación. De hecho, en todas las pruebas realizadas en máquina virtual siempre utilizo discos de 40 GB con 2 GB de RAM, que está por debajo de los supuestos requisitos mínimos. Acto seguido, copiará y preparará los archivos necesarios. Instalará sus características y actualizaciones añadidas al ISO y reiniciará el equipo. Una vez se reinicie entraríamos al sistema preparado para funcionar, que se vería así. La descarga así como toda la información pertinente relativa a los cambios aquí efectuados, la podéis ver en nuestra web de errelite.es, donde también podéis valorar y dejar comentarios en las versiones que utilicéis o vayáis a utilizar. Tal y como dije antes, tenemos un usuario predefinido para acceder al escritorio y poder utilizar el sistema. Este usuario se llama admin y no tiene contraseña, pero esto lo podéis modificar o editar al gusto utilizando la función del netplwith. Para cambiar el nombre de la sesión que nos muestra Windows, buscáis y ejecutáis con enter netplwith. En la ventana que se abre localizamos el usuario admin, o el que queráis, y hacéis doble clic con el botón derecho del ratón. En esta otra, donde dice admin, en azul, podemos escribir el nombre de sesión que queramos. Además de incluir un nombre completo y una descripción para dicha sesión. Aceptamos y cambio realizado. Para crear una contraseña podéis hacerlo desde el mismo netplwith.es, pestaña opciones avanzadas, botón opciones avanzadas. En la parte izquierda de la ventana que se abre, seleccionáis usuarios. Clic derecho del ratón en el usuario en cuestión. Dáis en establecer contraseña. Continuar. Y aquí ingresáis y confirmáis la contraseña que queráis utilizar para acceder al sistema. Aceptáis. Volvéis a aceptar. Cerramos la ventana de usuarios y grupos. Y aceptamos en la de cuentas de usuarios. Ya podéis cerrar sesión o reiniciar el equipo para que os aparezca el nombre de usuario que pusierais y os solicite la contraseña que configuraseis. Fácil, sencillo y para toda la peña. En cuanto a modificación y reducción, esta versión está inspirada en la anteriormente publicada 1.8 de Windows 10. De forma que tenemos tanto la tienda de aplicaciones como el Defender totalmente funcionales. Como siempre no están ni el clásico Edge ni Cortana. Además están eliminadas la mayoría de aplicaciones Metro que se pueden instalar fácilmente desde la tienda de Microsoft. En cuanto a lo que sí que está presente tenemos lo siguiente. Accesibilidad. El bloc de notas. La configuración y el explorador de archivos, imprescindible. Todas las herramientas de Windows al completo, salvo Internet Explorer que ya no está presente. Introducción, que es un asistente de configuración para el sistema. Edge Chromium, es decir, el nuevo navegador web de Windows. Edge Chromium, las notas rápidas, OneDrive, Paint, seguridad de Windows. Que incluye Defender. El terminal, o lo que viene a ser lo mismo, PowerShell. Y la aplicación de Xbox con su correspondiente barra de juego. Lo dicho, reducción suave. En lo que atañan las actualizaciones del sistema dejo esta opción desactivada, con lo que no debería actualizarse por sí solo. Pero como se trata de una versión de Windows aún en pañales, y en principio todas las actualizaciones van enfocadas exclusivamente a reparar fallos o errores, sí que dejo abierta la posibilidad de reactivar esta función. También tenéis la opción de descargar e instalar manualmente las actualizaciones necesarias desde el catálogo de Microsoft UDATES. Así no haría falta tener el servicio de actualizaciones activado. En este caso, el aumento del peso del sistema no es demasiado si actualizamos. Es decir, no es algo muy notable. Así que dejo en vuestra mano la decisión de hacerlo o no. Si preferís que el sistema se actualice solo, hacéis lo siguiente. Vais a los servicios del sistema, desde herramientas de Windows o utilizando el buscador. Localizamos el servicio llamado servicio orquestador de actualizaciones. Hacemos doble clic. En tipo de inicio lo cambiamos a automático. O manual si lo preferís. Aplicamos los cambios. Damos al botón que dice iniciar. Aceptamos y listo. Al volver a la sección UDATES ya podemos buscar e instalar actualizaciones. Además, aunque el servicio responsable de dichas actualizaciones quede desactivado, otras funciones que de UDATES dependen funcionan sin problemas. Como las descargas e instalaciones desde la tienda de aplicaciones. Así como sus actualizaciones. O el cambio de idioma desde su sección Hora e idioma, Región e idioma de la configuración. En el tema activación, como muchos ya saben, mis versiones nunca van preactivadas. Este tema lo dejo en manos del usuario, que es quien debe decidir si utilizar clave original, la misma que para Windows 10, o activadores, que tanto KMS Pico como el del compañero Rigor VZLA, que es el que yo utilizo para las máquinas virtuales, funcionan sin problemas. El resto de modificaciones que apliqué a esta versión los podéis ver en sus respectivas listas de cambios, tanto en la web, drelite.es, como en su misma carpeta de descarga. Aunque de momento no se han encontrado fallos o errores a destacar, el testing en este caso ha sido bastante escueto por falta de tiempo. Si aparece algo que mencionar en este sentido, se añadirá a la descripción del vídeo y a la correspondiente lista de cambios. Sí que se han encontrado problemas a la hora de instalar el sistema en equipos muy antiguos, con 15 años o más, pero esto es algo que de momento, y que yo sepa, no es modificable a nivel de usuario. En cuanto a tamaño y consumo, en mi máquina virtual habitual con 2 GB de RAM y 40 GB de disco duro, obtengo lo siguiente. Un tamaño del sistema ya instalado de poco más de 10,5 GB, cuando el sistema original viene ocupándome unos 14. Y un consumo de RAM en reposo de 1 GB, que en el original obtenía alrededor de 1,4 GB. Naturalmente estos datos pueden variar en el caso de equipos físicos. En este caso tampoco he tenido demasiado tiempo para hacer un testigo amplio, pero sí que he podido comprobar su funcionamiento en estos dos aspectos. En software, sobre el que he probado varios programas de distintas índoles y con funcionamiento correcto. Teóricamente, si un programa o aplicación funciona en Windows 10, debe hacerlo igual en Windows 11. No obstante, tampoco se puede probar todo el software que existe, así que cabe la posibilidad de encontrar algún tipo de incompatibilidad. Recordemos que el sistema acaba de aterrizar prácticamente. Pero entre lo que se ha probado, nada ha presentado problema alguno. Por ejemplo, la aplicación de Amazon Prime Video, que no funcionaba correctamente en mis versiones basadas en Windows 10, o las cuentas empresariales y o educacionales de Office 365. En este tema siempre recomiendo hacer pruebas en máquina virtual para asegurarnos de que nuestro software habitual funciona, antes de instalarlo como sistema principal. En hardware, lo mismo. Ningún problema en los equipos en los que me ha dado tiempo a probar. Mi PC de sobremesa... Y mi viejo portátil Toshiba. En teoría, si el equipo es compatible con Windows 10, debería serlo también en Windows 11. Aunque, como señalé antes, es posible que el sistema no se pueda instalar en el caso de equipos muy antiguos, incluso aún pudiendo instalarles Windows 10. Si queréis aseguraros de que el hardware o dispositivo de vuestro equipo funciona sin problemas en esta versión de RLIT, recomiendo hacer la instalación en Dual Bot, antes de ponerlo como sistema principal. Así, podéis comprobar si hay algún problema de drivers. En el tema juegos no he tenido tiempo para probar ninguno. Pero al igual que ocurre con el tema software todo juego compatible y funcional en Windows 10, debería serlo también en Windows 11. Aún no he tomado este nuevo Windows como sistema de uso diario y no he comprobado el tema juegos. Ya a los que probéis esta versión para el tema juegos, podéis dar vuestra opinión al respecto para guiar un poco al resto. En definitiva, aquí tenéis la primera versión de RLIT oficial basada en la primera versión oficial de Windows 11, con el asunto del TPM y el Secure Bot deshabilitados, además de la limitación de almacenamiento y RAM desactivados. La limitación de que el equipo de destino de la instalación ha de tener CPU con arquitectura en 64 bits no se puede soslayar, ya que directamente no existe versión en 32 bits. Desde ya tenéis esta DRLIT 1.0 de Win11 lista para descargar y probar. La descarga y toda la información que podáis necesitar la tenéis disponible en la web, ya sabéis, en DRLIT.es, donde estáis invitados a dejar vuestras valoraciones y comentarios sobre las versiones existentes. También podéis ingresar al grupo de Telegram, DRLITERS, si queréis un contacto más directo conmigo o con otros usuarios de mis versiones. Encontraréis enlaces e información interesante en el primer comentario fijado de este mismo vídeo. Bien, hasta aquí el vídeo dedicado a las versiones de DRLIT. Si me he dejado algo o surge algo importante que debáis saber, lo dejaré en la descripción. Sin más que añadir se despide el Menda, Dan Ratia, invitándoos a dejar vuestros comentarios, ya sabéis dónde y cómo hacerlo, a regalarme con vuestros likes de forma totalmente gratuita y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos contenidos que están por venir. ¡Hasta más ver, mi gente! ¡Suscríbete! 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 Gracias.